bienvenido creativo que bueno que me sigas acompañando con esta serie de vídeos y que estés interesado en fortalecer los conocimientos básicos esenciales bueno ahora vamos a revisar cómo trabajar con las operaciones básicas pero con decimales o que las operaciones básicas que son la suma la resta la multiplicación y la división porque mira la experiencia me dice que muchas veces esta parte ya se les olvidó porque ya se les olvidó cómo trabajamos con decimales mira primero vamos porque aquí el procedimiento para suma y resta es exactamente el mismo entonces vamos con esta parte y mira a los chicos cuando trabajó este este tema les suelo poner una operación sencilla como ésta aunque 0.3 más 1.2 más este no sé 15.23 más 2 y más 0. que será 47 igual ok y cómo operamos con esto que porque cuando se los pido de repente como que se les olvida y dicen a caramba y entonces empieza a haber errores bueno cómo se hace esto lo primerito es ordenarnos yo insisto mucho las matemáticas piden orden ok entonces vamos a empezar a ordenar los números mira a partir del punto 0.3 1.2 15 punto 23 2 ok y luego tenemos 0.47 y te voy a mover la pantalla y déjame mover la pizarra ya los tenemos acomodados quiere decir que ya puedo empezar a operar esto ahorita lo estoy haciendo como una suma pero si fuera resta es exactamente el mismo procedimiento y aquí nota un detalle ok todos los números se quedaron acomodados respecto al punto ok aquí está el punto el punto no se va a mover el punto sigue siendo el eje no el rector de todo esto eso quiere decir voy a quitar esta línea nada más quería ver nada más quiere que lo notarás no que todos están alineados respecto al punto aquí sí que el punto no se va a mover el punto me va a quedar ahí ok aquí sigue quedando el punto bueno donde no tengo nada simplemente lo que hago es rellenar con ceros pongo ceros y ya puedo hacer la suma como la hacemos normalmente como siempre se hace ya no hay ningún este problema aquí 3 y 7 nos van a dar 10 llevamos una 3 y 2 son 5 y una son 6 7 8 y 4 son 12 llevamos una una y una son 2 y 2 son 4 5 9 no llevamos nada mira ya así de sencillito este es mi resultado 19.2 o 19 con dos décimos ok acuérdate está en el primer lugar porque digo con dos décimos porque que me está diciendo que aquí este 0 aquí no tengo ningún 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 centésimo como no tengo ningún centésimo lo puedo dejar así lo puedo dejar de este modo simplemente 19 con dos décimos ese sería mi resultado de esta operación entonces cuando vamos a hacer a mira aquí este notar este detalle aquí tengo un 2 entero mira simplemente aquí va a 0 0 ya así llenamos para poder hacer la suma entonces cuando vamos a hacer una suma y tenemos números decimales hay que colocarlos respecto al punto lo mismo sería para el caso de la resta ya quedó esto bueno ahora qué ocurre en el caso de la multiplicación que es lo que más suelen recordar cuando trabajo este tema los estudiantes es lo que más suelen acordarse aunque cuando hay que multiplicar me voy a hacer una multiplicación muy sencillita porque lo único que me interesa es que veas cómo se opera con el punto ok sería sería ok muy fácil ok bueno vamos a operar como es por uno simplemente vamos a bajar todo ahora vamos dos por dos cuatro mira de nueva cuenta recordar lo esencial hay que respetar la escalerita ok porque luego parece mentira pero se les olvida dos por dos cuatro tres por dos seis dos por una dos listo ya puedo hacer entonces mi suma ahí me quedó mucho quita esta línea ya puedo hacer entonces la suma aquí no tengo nada pues el 2 se baja y se me estaba pasando aquí la línea hay que mira no tengo nada el 2 se baja 3 y 4 son 7 1 y 6 son 7 y 2 simplemente se baja que ocurre mira voy a contar los lugares que ocupa el punto 1 y 2 en lugares está ocupando dos lugares el punto esos lugares los voy a recorrer entonces mira de derecha a izquierda ok aquí es donde estaba originalmente el punto 1 y 2 ok aquí está de este modo ya terminé entonces no olvides que los puntos se van a recorrer ok aquí cuento cuántos lugares igual ahora aquí sería de izquierda a derecha está ocupando el punto de izquierda a derecha mira para que nos acordemos primero cuento los puntos que ocupa el de los lugares que ocupa el punto de derecha a izquierda una vez que los tengo los voy a recorrer en el final pero ahora va a ser al revés de izquierda a derecha ok esto generalmente lo tienen presente pero no está de más recordarlo pero pero donde se les olvida es con la división de nueva cuenta voy a poner una división muy sencilla solamente me interesa que recuerdes cómo se opera con decimales entonces vamos a poner aquí un 12 déjame ver 36 es muy 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 fácil esta resta pero simplemente me interesa que recuerdes cómo se opera con los puntos ok primer caso es este aquí no tengo punto ok nada más tengo un punto afuera bueno primer paso me olvido de que hay puntos decimales yo hago mi este hago mi división normal cuántas veces cabe son 3 3 por 2 son 6 no llevo nada 3 por 1 son 3 hago mi resta me sobra 1 cae el 12 y entonces cuántas veces cabe el 12 en el 12 es 1 ya terminé ok ya hasta que termino ahora sí voy a pelar el punto y entonces como no tengo ningún punto afuera que es lo único que voy a hacer bueno pues voy a subir el punto aquí subo el punto ok entonces mi resultado de esta división es 31 centésimos ok 31 centésimos listo ya acabamos pero mira qué pasa ok si yo tengo el punto decimal también aquí afuera ah aquí las cosas van a cambiar un poquito ahora voy a contar cuántos lugares ocupa el punto ocupa un lugar nada más bueno el punto yo les digo a los chicos se sube y como ya tengo un lugar se recorre para que finalmente me quede aquí entonces aquí el punto si yo tengo si yo tengo lugares aquí mira los mismos lugares que ocupa aquí se van a recorrer acá entonces lo vamos a hacer de izquierda a derecha ok los lugares que ocupa aquí son los mismos que voy a recorrer acá en la misma dirección de izquierda a derecha como aquí ocupa solamente un lugar aquí lo subo y lo recorro solamente un lugar y entonces aquí son tres enteros con un décimo a mi resultado ya cambió ok si aquí yo tuviera dos lugares lo subiría y se recorrería a dos lugares y entonces mira y me quedaría entero sería 31 ok entonces nada más era para recordar cómo operas cuando tienes punto decimal en el caso de la suma y resta en el caso de la multiplicación y espero que esto ya te haya servido para que recuerdes cómo se opera en la división cuando tenemos decimales ok entonces antes de despedirme como siempre invitarte para que visites el canal y lo explores porque te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante